El patrimonio es parte de nuestra identidad, es lo que somos como pueblo y como cultura. La comunicación, por su parte, es la responsable de transmitir y educar en torno a este gran tesoro. En este contexto, la Universidad del Pacífico quiere aportar, formando futuros profesionales que valoren y respetan nuestras raíces. Es por esto que los queremos invitar el próximo martes 3 de mayo desde las 9 de la mañana al seminario que hemos denominado Comunicación, Patrimonio y Cultura. En esta oportunidad podrán compartir con grandes referentes del ámbito a nivel nacional e internacional. ¡Los esperamos!